Esta mañana nos acompaña el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso. Siempre surgen dudas de los programas sociales del Gobierno del Estado para que usted se vaya comunicando. 30 30 53 07. Secretario, ¿cómo está? Buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio con ustedes. Siempre es muy grato poder estar aquí. Y bueno, lo primero que les quiero compartir es el mes, mes de mayo. Es un mes en el que estaremos trabajando mucho con temas que tienen que ver con la mujer. Sin duda es muy importante que nosotros podamos compartir con quienes amablemente nos ven, nos escuchan, que como Gobierno del Estado hay un programa que es muy importante para nosotros, es el programa de Mujeres Jefas de Familia. Este programa tiene poco más de 13 mil beneficiarias y en este año nos hemos enfocado a generar planteamientos que puedan hacer un empoderamiento real de la mujer a través de capacitación, a través de apoyo económico, a través de incentivos para que la propia mujer pueda sola o en grupos pequeños sociales, generar condiciones propicias para pequeños proyectos que generen un esquema de autoempleo o bien que también les puedan permitir generar pequeños proyectos de negocio que les permitan generar un ingreso adicional al que quizás muchas de ellas tengan. Y bueno, pues yo agradezco esta oportunidad de estar aquí para poder platicar con ustedes de los temas sociales. A ver, porque ya pasó el inicio de año que es cuando regularmente pues se destinan esos presupuestos para cada uno de los programas. ¿Cómo a casi mitad de año ya, bueno, en mayo, arranca un nuevo proyecto, arranca una nueva etapa de este programa Jefas de Familia o cómo lo están haciendo? ¿Cuál es la diferencia? Es un programa que arranca en enero de este año. Arrancamos con el primer reto productivo en Tonalá. Lo hicimos en la visita del secretario José Antonio Mid a Guadalajara, a Jalisco y fue un programa muy interesante. Llevó a cabo una serie de sesiones, de talleres, de capacitación que derivó en una serie de proyectos importantes que tuvieron resultados favorables para las mujeres de Tonalá. Después nos fuimos a llevar a cabo este reto productivo a Tlajumulco de Zúñiga, con el apoyo del gobierno municipal y con el impulso también del DIF municipal de Tlajumulco. Acudimos hace una semana a la zona norte para que pudiéramos arrancar este esquema también que se viene llevando a cabo con las mujeres que reciben ya este recurso económico de poco más de mil pesos mensuales que en este momento les permite a quienes son jefas de familia, es decir, quienes viven solas, que por alguna situación pues no tienen quien las acompañe en la responsabilidad de mantener a sus hijos. Las mujeres lo hacen y bueno, creo que nos permite hacer dos cosas, Trini. La primera es que empoderemos a la mujer para que en algún momento podamos dar la de alta de este programa que cada mes les da un recurso económico, se les dé un recurso global anual para que puedan empujar con un proyecto y por el otro lado también nos abre huecos, espacios para que más mujeres que hoy están en una situación difícil, que tienen hijos pequeños, que evidentemente son niños en edad y etapa de estudio, que son mujeres que a lo mejor fueron abandonadas, que están separadas, que decidieron vivir solas y que requieren del impulso y del apoyo de parte del gobierno. El gobernador Aristóteles Sandoval tiene en este programa una gran preocupación y una permanente atención a que este tipo de programas puedan ser lo más eficientes posible y bueno, es por ello que nosotros en este mes estamos trabajando fuertemente este tema y les quiero compartir que el día de mañana estaremos llevando a cabo el lanzamiento del reto productivo en Guadalajara. Ah, ya, después de Tonalá, Tlajomulco, ahora se va a Guadalajara. ¿Alguna colonia en específico? Porque siempre se dibujan algunas zonas, algunos espacios donde hay una mayor necesidad. ¿Tienen ya identificadas estas zonas? Por supuesto, y de hecho el programa atiende ya a un segmento determinado de mujeres que son mujeres que pertenecen a este programa de mujeres jefas de familia. Prácticamente son 13 mil mujeres las que están en esta circunstancia y lo estaremos haciendo en el Parque San Jacinto en el transcurso de la mañana. Así que de las 10 de la mañana en adelante seguramente ahí estaremos recibiendo a una gran cantidad de mujeres para que podamos arrancar con este proceso de capacitación y de empoderamiento de las mismas y que esto nos permita a nosotros avanzar. Perdón, aquí el asunto va a ser. ¿Van a pasar de estos mil mensuales a un proyecto mucho más completo? Es correcto. Un proyecto mayor. Que se puede hacer en grupos en donde se le otorga el recurso anualizado en una sola exhibición. Es decir, todo el dinero que se les da mes a mes se les otorga en una sola ocasión. Se pueden conformar grupos de mujeres de 5, lo que les permite que prácticamente lleguen a un monto aproximado de unos 60 mil pesos. Las que obtienen resultados favorables por presentar buenos proyectos, les quiero compartir que llegan a recibir premios económicos de hasta 15 mil pesos, lo cual permite que la bolsa se pueda ir incrementando de tal suerte que pueden llegar a conformar proyectos que tengan un apoyo económico de hasta por 100 mil pesos. Y me parece que es muy interesante porque permite a la mujer primero darse cuenta que es capaz y que tiene talento y que lo que en muchas ocasiones hace falta es un empujoncito, un proceso de capacitación, ayuda, información. Esa información sin duda le permite también accesar a más recursos, a mayores beneficios a través de la delegación de economía, por citarte un ejemplo, o a través de FOJAL cuando las condiciones y la naturaleza del proyecto lo permite. Yo les quiero platicar algo. En el caso de Tonalá, gracias a este modelo, una mujer pudo poner un pequeñito local de tóneres. Y la verdad es que ha sido una sorpresa muy interesante porque ha generado muy buenos resultados y ha sido bastante favorable. Yo creo que incluso valdría la pena que dentro de la revista ustedes pudieran tener la oportunidad de platicar con algunas de estas mujeres que han tenido resultados favorables para que quienes nos ven y nos escuchan puedan tener la confianza de que se pueden animar a que las cosas puedan salir mejor y tener mejores resultados. Lo anotamos, secretario, sin duda. Otro programa, porque se nos agota el tiempo, es el de mochilas. En ese también ya están trabajando con los municipios, con la firma de los convenios. ¿Cómo van? Algunos municipios, creo que mencionó ayer tres municipios, ya dijeron que no definitivamente o se está trabajando. Llevamos 106 municipios conveniados. Tenemos tres municipios que nos han dicho que no es su prioridad participar en este programa. Algunos otros están en proceso de diálogo. Yo primero quiero cuidar este tema y no politizarlo. Ayer me preguntaban, oye, ¿cuáles son los municipios? Lo que les dije es, no, no quiero hablar de quiénes son los municipios, porque nuestro interés es que no se nos quede ningún municipio sin participar. La regla de operación es muy clara. El programa plantea que el gobierno del Estado apoya a todos los municipios de Jalisco, sin distinguos de colores, ni de partidos, ni de nada, con el 50% del costo total del programa de mochilas y útiles escolares. No perdamos de vista que son recursos públicos y que evidentemente nuestro interés y nuestra responsabilidad es que ese recurso se maneje con probidad, con honradez, con compromiso, pero sobre todo con transparencia. El objetivo es que esos tres municipios que nos han dicho que no es su prioridad, pues lo puedan hacer. Y en eso estamos empeñados. Yo soy muy terco para esa parte y me parece que es importante que podamos hacerlo. Y les quiero compartir que si bien la curva de aprendizaje con el programa ya lleva algunos años, el gobernador Aristóteles lo lanzó desde el inicio de su gobierno, también es importante mencionarles que creo que todavía hay algunas mejoras que se pueden hacer y seguramente en algunos días más podremos compartir algunas cosas que consideramos pueden ayudar a que le brindemos un mejor servicio a los usuarios, a nuestros clientes, a los jaliscienses. Las mochilas ya se están haciendo en los reclusorios de Jalisco, ¿verdad? Sí, una parte importante de estas mochilas se hacen en Jalrezo, en el reclusorio. Yo les debo decir que tuve la oportunidad de estar ahí hace 15 días y es impresionante darte cuenta lo importante que es que un recluso tenga chamba adentro del reclusorio. Y les comparto la historia de una mujer de 80 años de edad que conocía en el recorrido del reclusorio. Esta señora iba a visitar a su hijo, lo llevaba una hija hermana de una persona que está adentro que trabaja en el programa de las mochilas. Esta señora hace poco tiempo pedía limosna, hoy ya no puede ni siquiera hacer eso porque está en silla de ruedas. Y ella me decía, yo vivo gracias a que mi hijo, a pesar de estar aquí, tiene chamba. Entonces hay que entender que no todo lo que pasa en las cárceles es negativo. Creo que hay cosas favorables. Hoy el programa de mochilas atiende, en el caso de Jalrezo, solamente la mochila que se hace para kinder, para preescolar. El objetivo es que podamos incrementar el número de mochilas que ahí se elaboran para que no sea este un programa temporal de tres meses y lo podamos hacer por más tiempo. Claro. Bueno, esperamos próximamente para que nos diga esos ajustes del programa y que por supuesto los papás estén enterados. Es correcto. Y mañana en San Jacinto. San Jacinto, a partir de las 10 de la mañana aproximadamente arrancamos con estos talleres. Son talleres que capacitan en ambos sentidos a la mujer. No solamente en la parte de cómo poder arrancar y operar un pequeño negocio o un esquema de autoempleo, desde quien es capaz de hacer pasteles y no se anima a venderlos porque siente que no es posible que lo venda o tiene inseguridades. Y la otra parte tiene que ver efectivamente con esto último que yo comentaba. La necesidad de que la mujer pueda tener en claro que tiene poder y que es tan fuerte como el que más y que puede sacar adelante a sus hijos y por supuesto mejorar su condición de vida. Muchísimas gracias. No, al contrario, me encanta estar con ustedes. Nuevamente quiero compartirles mi número telefónico personal 3318-636-864 y mi cuenta de Twitter, arroba Micas Rey y por supuesto la página de Facebook de la Secretaría de Desarrollo Social y la mía propia para ponernos a sus órdenes. Está genial. Gracias, buen día. Gracias a ustedes, buen día. Vámonos a la pausa, quédense con nosotros, estamos en Revista Jalisco, comuníquese 3030 50 y 307.